Es increíble toda la cantidad de basura que hemos encontrado, recién avanzando unos 2-3 metros y hemos llenado dos sacos, entonces esperamos mañana poder recolectar la mayor cantidad de basura posible ya con todos los voluntarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.